Las comunidades de Pérez Celedón siguen cosechando logros luego de mucho esfuerzo. Uno de esos casos es Quebrada Onda en Daniel Flores, que inauguraron una sala de reuniones llamada Edesio Mena Quesada, en honor a todo el trabajo que llevó a cabo don Edesio en esta comunidad generaleña y que también fue el primer presidente de la Asociación de Desarrollo Integral. Esta sala de reuniones servirá para que todos los comités organizados de esta comunidad lleven a cabo sus reuniones. A la vez, también se presentó la placa de agradecimiento a la obra llamada Mejoras en Salón Comunal, por medio de ayudas comunales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en donde se agradeció también a los jerarcas municipales por toda la ayuda que brindaron en esta obra por medio del Ayuntamiento de Pérez Celedón. A la Administración Municipal, por habernos ayudado con lo que es este cambio de imagen, el cambio de techo del salón comunal. Sabemos que este salón era prácticamente muy caliente, el techo era muy viejo, era muy bajo. El total de las dos obras fueron cerca de 22 millones de colones, 15 millones de colones en las mejoras del salón y más de 7 millones de colones en la nueva sala de reuniones para todos los comités organizados de esta comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!